Actores y actrices españoles que enmudecido a sus detractores. Este año fue Antonio de la Torre el que, aprovechando su faceta de presentador en la gala de los Goya, cogió el micrófono para reconocer en Primetime el trabajo de compañeros como Santiago Segura, que hacen cine mucho más comercial, llenan salas y recaudan dinero para la industria. Pero nunca están presentes en los premios. Corría el año 2016 cuando Dani Rovira hizo algo similar. Aunque lo suyo fue una reivindicación, un Goya para Mario Casas por ser el actor que más público arrastraba hasta el cine. Los espectadores se echaron las manos a la cabeza, el cabezón premia el talento. No el éxito. Pero le llegó, en 2021 la Academia lo eligió mejor actor protagonista por No Mataras. Cinta en la que trabajó con la murciana Milena Smith. El actor es uno de los intérpretes españoles que ha conseguido silenciar tantas críticas negativas por méritos propios. Pese a debutar en el cine de la mano de Antonio Banderas con El Camino de los Ingleses cuando se podía ver a lo que prácticamente era un niño en compañía de grandes. Como Juan Diego o Victoria Abril, a Mario Casas siempre le ha pesado haber protagonizado tres metros sobre el cielo. El personaje de H fue casi una condena, era difícil desprenderse del lastre de la fama de ser un actor que conseguía papeles únicamente por su físico, y no por sus capacidades. Él mismo se confesó públicamente en 2018, me gustaría saber realmente la percepción que doy. Porque creo que hay gente todavía cree que soy el de tres metros sobre el cielo. Yo no soy ese. Es una película que marcó mucho, para bien y para mal. El gallego de 36 años ha demostrado que con trabajo, vocación y disciplina todo es posible. También antes de los rodajes, ultramusculado en toro, con 22 kilos menos en el fotógrafo de Mauthausen y con 10 más en bajo la piel del lobo. Se ató a la versatilidad para crecer y nunca ha dejado de trabajar. Ha encadenado un proyecto tras otro. El productor de El Practicante, Netflix, 2020, Miguel Ruth, fue parte de ese público sorprendido con su evolución, cuando ves actuar a Mario Casas. Consigue hacerte olvidar a los personajes que ha interpretado en películas anteriores. Después de títulos como El Bar, Adiós, Hogar, El Practicante o No Matarás ya no se le cuestiona. Le ha llevado tiempo madurar profesionalmente, pero esa carrera de fondo le ha hecho ganarse todos los respetos. Ahora todos son elogios para Ana de Armas. Es mucho más fácil hacerlos cuando ha logrado la predecible nominación al Oscar por Blonde. Sin embargo, la actriz que da vida a Marilyn Monroe en la película de Netflix es otra de las que ha tenido que escuchar duras críticas por su trabajo desde que era una de las protagonistas de El Internado, Antena 3. También es cierto que participar en largometrajes como Mentiras y Gordas marca mucho prueba también de cómo influye en el trabajo de un actor tener detrás a un buen director. Pero no ha sido hasta que ha pisado suelo americano cuando se le ha empezado a alabar. En 2014 aterrizó en Los Ángeles para empezar de cero, sin dominar el idioma, e invirtió cuatro meses a tiempo completo en prepararse. Su primer papel en Hollywood le llegó casi por casualidad, coincidió en el aeropuerto con un productor que conocía al director Eli Roth. Y la ficharon junto a Keanu Reeves en Knock Knock, 2015. Después de rodar varias películas, consiguió llamar la atención de la crítica con su papel en Bladerunner 2049-2017. Pero su gran lanzamiento fue el de Puñales por la Espalda, 2019, que le valió la nominación a los Globos de Oro. Ya ha sido Chica Band en Sin Tiempo para Morir y, a pesar de que Blonde no es una gran película, ella sí que ha logrado que se le tenga en cuenta para optar a la estatuilla. Será la cubano-española de 34 años la que permita que el largometraje tenga presencia en la gala de los Oscars. La revista Timmy acertó en 2021 cuando la incluyó en los 100 personajes emergentes líderes de la próxima generación. Elsa Pataki aún sigue en el saco de personaje de una serie adolescente mítica por su papel en Al Salir de Clase. Y eso que han pasado más de 25 años. Ha hecho mucho más, tanto que su filmografía es eterna, ha trabajado en la industria estadounidense. Francesa, italiana y británica, ha rodado con José Luis García Ninete, que fue candidata a representar a España en los Oscar y Ovigas Luna, ha aparecido en taquillazos como Fast and Furious y, para colmo, ha tenido que luchar contra la etiqueta mujer de por su relación con Chris Hemsworth. La madrileña, que se fue a Los Ángeles en 2004 y habla cinco idiomas, ha compartido elenco con grandes estrellas internacionales. Y no pocas veces. En Interceptor, aunque no destaque como producción, la actriz de 46 años ha demostrado que puede y sabe hacerlo. Ahora mismo está en España, una vez más apoyando a Marcas Made in Spain, donde ha confesado que está deseando rodar algún proyecto en su país natal. Como decía la semana pasada Juliette Vinoche, nadie es profeta en su tierra. Bonus track. Una pequeña curiosidad, fue compañera de clase de Sonso Lesónega cuando estudió periodismo. El murciano, que viene del teatro, es uno de los muchos que impulsó su carrera tras su paso por el secreto de Puente Viejo, Antena 3. La serie diaria supuso su fichaje por La Casa de Papel, que se estrenó en la misma cadena. Entonces cargaba sobre sus hombros con las críticas de ser uno más de esos jóvenes intérpretes que no vocalizan, como se podía leer constantemente en redes, aún con el reconocimiento que le brindó la unión de actores por el papel de Denver. Sin embargo, cuando la ficción se convirtió en un éxito mundial tras abrirse fronteras en Netflix hasta el punto de ganar un Emmy. La cosa cambió. Participar en la serie española más internacional de la historia le convirtió también a él en una estrella. Y por fin se le reconoció su buena labor. Es difícil superar el boom de La Casa de Papel, aunque el murciano de 31 años lo ha conseguido con los cambios de registro que se le han aplaudido constantemente, la sombra de la ley. A quien te llevarías a una isla desierta, 42 segundos y rodó a las órdenes del mismísimo Oscar Farah y en Todos lo Saben. Protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín y Bárbara Lennie. Actualmente está siendo laureado por su interpretación de Ángel Cristo en la serie Cristo y Rey, que narra la vida del circense y su matrimonio con Bárbara Rey. El mejor papel de su carrera hasta el momento es la calificación más repetida. Pudo trabajar en Hollywood con un reconocido director, al que le hizo una jugada magistral. Pero prefirió la calidad de vida que tiene en España. Proyectos no le faltan.